Bienvenidos a ASMR Horror. Espero que disfrutes del siguiente elemento de la fundación, SCP-754. Clasificación del objeto Euclid. Solicitud de clasificación de Keter bajo revisión. Día tachado. Del mes tachado. Del 2000 tachado. Procedimientos especiales de contención. SCP-754 se mantendrá bajo vigilancia constante en una cámara de contención contra riesgos biológicos. La sala debe estar equipada con un sistema de refrigeración de emergencia con nitrógeno líquido. Se ha colocado una sembradora poco profunda de tierra para macetas estándar junto a SCP-754 para proporcionar una zona objetivo para los eventos de germinación. No se debe retener ninguna instancia de SCP-754 fuera de su uso. En experimentos autorizados, el material que contenga SCP-754-1 puede ser incinerado. Para desechar SCP-754, la habitación debe ser sellada y el nitrógeno líquido debe ser canalizado hasta que la temperatura ambiente haya estado por debajo de 150 Kelvin durante un mínimo de 15 minutos. Tanto SCP-754-1, cualquier suelo circundante y todas las instancias de SCP-754-1 se incinerarán, salvo un fragmento de papel de aproximadamente 25 centímetros cuadrados, que se tratará como reserva de semillas con una hoja recién ilustrada. Si SCP-754 germina en un lugar que no sea la marca provista, el lugar debe ser esterilizado con ácido clorhídrico. En caso de fallo del sistema de contención de SCP-754, su crecimiento se verá inhibido con temperaturas inferiores a 250 Kelvin hasta que se restablezcan los sistemas autorizados. Una hoja de papel estándar con ilustraciones dibujadas a mano debe ser colocada sobre la mesa según sea necesario. Los procedimientos actuales requieren el reemplazo y la eliminación de la ilustración más antigua, una vez que la hoja más reciente muestre evidencias de brotes. Al ritmo actual de crecimiento, el reemplazo debe ocurrir cada dos o tres días. Si se observa que esta tasa aumenta, notifique al superior de nivel 3 a partir del día tachado, del mes tachado, de 2000 tachado, Dr. Keynes. Bajo ninguna circunstancia, se permitirán objetos SCP que contengan ilustraciones dibujadas a mano dentro de los 20 metros de SCP-754-1. Descripción. SCP-754 es superficialmente similar a Convolvulus arbensis, una vid floreciente comúnmente conocida como campanilla o enredadera en Norteamérica. Sus hojas y vid son rojas con delicados tonos negros. Las flores, cuando están presentes, son rojas con manchas negras. SCP-754 se propaga de manera similar a la campanilla. Sin embargo, puede crecer en exceso sobre cualquier objeto, incluyendo aquellos típicamente resistentes al crecimiento de las plantas y al agua demasiado profunda para la estabilización de las raíces. Puede alcanzar una tasa de crecimiento máxima de, tachado, metros por hora. Es inhibido por temperaturas inferiores a 250 Kelvin, menos 23 grados centígrados, y entra en un estado latente cuando es enfriado por debajo de 150 Kelvin, menos 123 grados centígrados. SCP-754 no se limita a los patrones normales de crecimiento, y puede crecer en papel como ilustración, designado como SCP-754-1. Se manifiesta como una imagen adicional en ilustraciones hechas a mano, indistinguibles del contenido original en términos de medio, estilo y escala. SCP-754-1 se propagará a través del espacio blanco que deja en el material, así como a través de los objetos ilustrados que crecen en exceso. La tasa de crecimiento es constante en la escala de la ilustración. Por consiguiente, la distribución lineal a través del material no es constante y depende de la ilustración. SCP-754-1 también puede propagarse a otras ilustraciones dentro de un radio de 15 metros del medio original. El tiempo requerido para hacerlo disminuye con la proximidad y el contacto físico. Las ilustraciones que contienen SCP-754-1 demuestran una propiedad levemente psiquealteradora. Los individuos por debajo de 80 en la escala de resistencia psíquica insistirán en que SCP-754-1 siempre ha estado presente en la ilustración y los que están por debajo de 90 en la escala de resistencia psíquica se mostrarán reacios a destruir SCP-754-1 a menos que se los incite a destruirlo o que se les entrene para hacerlo. Las ilustraciones que contienen SCP-754-1 animarán y cambiarán en respuesta al crecimiento de SCP-754-1. Las ilustraciones parecen moverse a un décimo de velocidad en cámara lenta. No sea determinado si esto ocurre como un efecto en volumen o como un movimiento constante. Los seres políticos representados en la ilustración reaccionan a SCP-754-1 y utilizarán otros objetos representados según corresponda. La reacción más común observada es el intento de los individuos en la ilustración de restringir o impedir directamente el crecimiento de SCP-754-1. Cuando no queda espacio en blanco ni con material ilustrado dentro del rango SCP-754-1 germinará a menos de 5 metros de SCP-754-1. Esto ocurre con más de 3 horas después del sobrecrecimiento completo de todo el espacio blanco en el rango. Tiende a aparecer donde podría germinar una planta no anómala. Las instancias de SCP-754 pueden ser destruidas por incineración. Sin embargo, cualquier fragmento de raíz que se deje intacto será estimulado y causará la regeneración inmediata de SCP-754 dentro de 6 horas. Además, cualquier colágeno con contacto de la membrana mucosa con las cenizas dentro de las 12 horas se convertirá en un nuevo medio para el crecimiento de SCP-754. Otras instancias surgirán entonces de las petequias de la planta. Los SCP-754 en activos pueden ser incinerados sin inducir a la generación. Los fragmentos de raíces deben ser destruidos para evitar que la planta vuelva a crecer normalmente. No se han observado efectos secundarios de la incineración de material que contiene SCP-754-1. Anexo 754-01 Circunstancias de la recuperación SCP-754 fue presentado por primera vez a la Fundación cuando los oficiales de policía en Tachado, Francia, arrestaron a un oficinista extremadamente agitado que fue encontrado atacando malezas del patio con un extintor de dióxido de carbono. Se requirió la intervención de la Fundación cuando se desarrollaron posteriormente 45 infestaciones de SCP-754-1 en áreas residenciales. Debido a las recomendaciones de un oficinista bajo custodia, el equipo de contención no sufrió bajas. Tras un interrogatorio que condujo a los actuales procedimientos de contención, la persona capturada fue puesta en libertad y amnestizada, aunque está bajo vigilancia continua para futuros encuentros con SCP-754. Anexo 754-02 Después de los eventos del experimento 754-07 El personal con tatuajes figurativos, distintivos u otras modificaciones decorativas corporales tiene prohibido acercarse a menos de 20 metros de SCP-754 excepto para participar en experimentos aprobados. Muchas gracias por tu tiempo, hasta el próximo elemento.